Que pena tan grande en mi corazón Llorando y llorando le pido a mi Dios Que me dé un consuelo para mi dolor Hoy todos tus hijos, hoy todos tus hijos te piden perdón Fuiste mi amiga, mi madre también Todos los consejos siempre llevaré Estás en el cielo ante mi Señor Perdóneme madre, no fui lo mejor Estás en el cielo ante mi Señor Perdóneme madre, no fui lo mejor Un consejo grande les quiero dejar Si sus padres viven, aménlos de verdad Cuando uno los pierde, comienza a llorar Y arrepentirse, y arrepentirse, pero es tarde ya Fuiste mi amiga, mi madre también Todos los consejos siempre llevaré Estás en el cielo ante mi Señor Perdóneme madre, no fui lo mejor Estás en el cielo ante mi Señor Perdóneme madre, no fui lo mejor